El candidato presidencial Ollantumala exigió que el gobierno explique el supuesto plan Sabana contra la candidatura de Gana Perú. Malatazo reiteró que Keiko Fujimori es la candidata actual del gobierno. El aspirante presidencial Ollantumala manifestó que el ejecutivo debería explicar sobre el supuesto complot que buscaría favorecer la candidatura de Fuerza 2011. Y preguntarle al gobierno que nos explique cuáles son los detalles de este plan que al parecer va en contra de la candidatura de Gana Perú y a favor de la otra candidatura. Eso nos parece una falta grave, una lesión. Es una infracción grave. Es atentar contra la democracia, contra la voluntad de los peruanos porque quieren poner intereses particulares por encima del voto del pueblo peruano. Respecto a la posibilidad de cambiar las condiciones carcelarias del expresidente Alberto Fujimori en la base de la Dinoes, Ollantumala dijo que eso le compete al INPE. No es un tema creo que corresponda al presidente de la república estar fijándose en las situaciones carcelarias, para eso funciona el INPE, para eso está el Ministerio Público, para eso está el Poder Judicial. Reiteró que en el debate del próximo 29 tocará los temas de corrupción y violación de derechos humanos. Nosotros creemos que todos los temas son importantes para el país, para que la población conozca más a sus candidatos a la presidencia y nosotros sí vamos a tocar el tema de la corrupción, el tema de la violación de los derechos humanos, sí lo vamos a tocar. El candidato presidencial de Gana Perú también ratificó que su hoja de ruta continúa garantizando el crecimiento económico con inclusión social. El tema de la salud para todos y para todas, entonces todo esto significa un Perú mejor, un Perú más grande, un Perú donde todos tengan un lugar, donde todos tengan un espacio y donde todos sean respetados como peruanos, como peruanas. Muchas gracias a todos. El candidato de Gana Perú, Ollantumala, recibió esta mañana el respaldo del gremio de transportistas en su local partidario. Previamente hicieron lo propio los representantes del Concilio Nacional Evangélico Nacional del Perú.